Buenas tardes. Estuve aquí el año pasado también haciendo una charla parecida a esta. En aquella ocasión fue un poquito más introducción a Joomla, cómo se maneja y tal. Pero desde entonces han pasado bastantes cosas en las comunidades que ahora veremos. Entre ellas, por ejemplo, Matt Mullenberg, el fundador de WordPress, fue invitado y aceptó a la Joomla World Conference y de una charla estupenda, de las mejores charlas de hecho de la conferencia. Y hay un movimiento entre los CMS de código abierto, de unión, por así decirlo, que me parece una cosa bastante interesante porque aparte en las comunidades, he estado en el Joomla Day hace unos meses y el ambiente es muy parecido al que hay aquí. Ya lo vi el año pasado y al final también hace unas semanas estuve en el EVE y en Drupal es similar. Así que, bueno, paso a explicaros lo que tengo preparado y ya veis por dónde voy. Lo primero, presentarme un poco porque doy por hecho que en la comunidad de WordPress no me conoce nadie. Me llamo Isidro Vaquero, profesionalmente trabajo para SIGSIU.net, que es un desarrollador de una extensión para Joomla, exclusivamente para Joomla. Se puede decir que yo vivo de Joomla, no directamente, o sea, literalmente de Joomla como tal, porque Open Source y tal, esta es la empresa. Me dedico a dar soporte, documentación, a hacer pruebas de software de nuevas versiones y tal. Y mi implicación en la comunidad, que esa es la parte que sí que puede ser más interesante de cara a lo que voy a explicaros, soy miembro del CLT de Joomla, es uno de los grupos de liderazgo del proyecto Joomla. Joomla no funciona como otros proyectos, tenemos como una especie de tricefalia, por así decirlo, hay tres grupos. Uno se dedica a la parte comunitaria, infraestructura, dinamización de la comunidad, otro que se dedica a la producción de código y otro que se dedica a temas legales, financieros, etc. Pues yo soy miembro de uno de estos equipos, concretamente el que se involucra más con la comunidad. Aparte, estoy implicado en otra serie de partes de lo que es la comunidad Joomla. En el directorio de sitios, en los foros en español, traducción. Y aparte, pues llevo tiempo blogueando con Joomla, sobre Joomla, desde 2008 concretamente. Puede parecer un poco extraño, pero en lo que sé manejar. Y realmente también puedo dar fe que ha mejorado bastante Joomla de lo que era, bueno, desde 2005 cuando era Mambo realmente. Hasta hoy, como plataforma de blogging, pues lo mismo que WordPress ha mejorado mucho como plataforma, como CMS, incluso como plataforma para desarrollar otras aplicaciones, Joomla ha mejorado también bastante como blog. No estoy diciendo que sea una plataforma al nivel de WordPress tal cual con el core, pero sí que es cierto que hay incluso con extensiones se puede conseguir blogs absolutamente funcionales. Lo primero de todo, pues antes de empezar, una declaración de intenciones. Mi charla va a ir básicamente sobre esto. Cada vez que se crea una web con una solución propietaria muere un gatito. Quiero que lo tengáis muy presente a lo largo de todas las charlas. Diga lo que os diga, tenéis todo presente. La broma anterior ya la hice el año pasado. Vengo con la misma camiseta que el año pasado. Las charlas no es la misma que la del año pasado, ¿vale? Un poquito distinta. Bueno, para empezar hablaré de mi libro. Voy a hablar un pelín de Joomla, nada más. No os preocupéis, van a ser solo tres o cuatro. Para que no la conozca. Nace en 2005 como excisión de otro CMS, Mambo. Llevamos ya más de 47 millones de descargas del Core que tengamos registradas. Hay un montón de otros sitios. En total, pues, calculamos que pueden ser unos 70 o por ahí. Es un proyecto sin soporte corporativo de ningún tipo. Somos una especie de hippies. No sé, una cosa extraña. No hay ningún tipo de compañía detrás que diga cómo van las cosas. Eso tiene una parte buena, una parte mala. El caso es que funciona. Estamos aquí después de ocho años. Y, en fin, creo que el software es de bastante calidad. Multivase de datos. Ya entrando en lo que es el CMS, se puede instalar MySQL, PostgreSQL Server y hay otro driver en preparación. Multiservidor. Funciona tanto en Apache, como en Nginx, como en IIS. Tiene permisos de acceso avanzados desde el Core. Unos permisos granulares. Puedes configurar quién puede hacer qué y quién puede ver qué. Tanto en la parte pública como en la parte administrativa. Es programación orientada a objetos. Está diseñado orientada a objetos siguiendo el patrón MVC. Responsive de fábrica desde hace un año. Me parece que la... Si no estoy mal informado, WordPress, la 3.8, es la que trae Responsive en el backend por primera vez. Me he preparado. Y lo más importante es un proyecto que es GNU-GPL. Recordad al gatito. Lo más importante es que es un proyecto que ofrece opciones al usuario y es GNU-GPL y gratuito. Esto es lo que os decía. Tiene una estructura de gobierno un poco extraña. No hay un dictador benevolente como en WordPress que maneja un poco todo. Y bueno, pues son tres equipos que colaboran, se pelean, discuten, pero al final el proyecto avanza. Y solo haceros una pequeña mención de la última versión que hay de Jumla. Salió en noviembre de este año. Está todavía recién salida del horno. Ha supuesto un cambio total en Jumla, a pesar de supuestamente ser una evolución menor de la versión anterior. Ha traído una serie de características nuevas bastante interesantes. No sé si alguno habéis manejado Jumla en el pasado, hace tres o cuatro años. Si desde entonces no lo habéis vuelto a mirar, echarle un vistazo porque parece totalmente un software distinto. Ha habido en los últimos 18 meses un cambio de código casi completo. Y se ha hecho mucho hincapié en la experiencia de usuario, en mejorar la experiencia de usuario. Y como novedades, pues en esta última versión trae un editor de plantillas integrado. Jumla tiene un sistema similar a los temas de WordPress. Y bueno, nosotros llamamos plantillas, templates. Y con la nueva versión viene con un editor, un gestor. Usted puede gestionar tanto los archivos como editarlos, añadir imágenes. Todo ello integrado directamente. Es como una herramienta que permite personalizar con bastante facilidad Jumla. Mejora la interfaz de usuario. Se ha implementado autentificación de factor doble, como la de Google, que te manda un mensaje una vez que vas a entrar. Parecido a lo de las tarjetas de crédito que te manda un mensaje para verificar. Permite la instalación directa desde la parte administrativa de extensiones, que se conecta al directorio de extensiones de Jumla. Y desde ahí eliges e instalas. Permite configurar sitios multilingües desde la instalación. Se le ha añadido una capa de desarrollo rápido que mejora bastante el desarrollo de extensiones. Y se añadió control de versiones. Esto en Wordpress no resultará una novedad grande, pero en Jumla hasta ahora no existía el control de versiones. Versiones de artículos. Escribes un artículo y puedes revisar la versión antigua, restaurar la versión antigua, ver los cambios. Eso es nuevo. Y otra de las novedades que hay en el mundillo Jumla, que es de hace realmente un par de semanas oficialmente, es el framework Jumla, que es un framework de desarrollo, como puede ser Symfony. Jumla ha tenido tradicionalmente esta estructura, la que hay arriba del todo. Dentro del CMS venía la plataforma, una plataforma de desarrollo propia, que ha evolucionado de distintas formas a lo largo de los años, pero es parte integral del CMS. Con este proyecto lo que se pretende es crear un CMS exactamente igual que Symfony, un CMS de desarrollo de aplicaciones para cualquier tipo de aplicación. Y la idea es pasar a lo que hay abajo y es que el CMS sea una aplicación más de las que se pueden desarrollar con el framework de Jumla, de manera que puedas hacer aplicaciones de línea de comando, web services, aplicaciones personalizadas e incluso integrarlo con otros, con software de otros desarrollados, con otros frameworks como Symfony y Laravel. Y bueno, ahí acaba la introducción de lo que es Jumla. Y ahora aquí vamos a, esto, esta también la he rescatado de la presentación del año pasado. Así es como se presenta habitualmente Jumla y Wordpress, Jumla contra Wordpress. Quien no ha puesto en su blog algún tipo de entrada de este tipo, genera normalmente los típicos comentarios de, yo a muerte con no sé cuánto, pues Jumla una mierda, bueno, genera tráfico, está muy bien. Bien, no vengo a hablaros de este tipo de confrontación. Vamos a empezar por las estadísticas, que sé que a Rafa le gustan. Martín decía que te esclasen mentiras, mentira, maldita mentira. Y las estadísticas, al final, las estadísticas las puede torcer uno como le dé la gana, a su favor. A pesar de eso, lo primero es lo primero. Estos son hechos incontestables. Bueno, Wordpress tiene el 60% del estimado. Unos dicen más, otros dicen menos, pero es claramente el que tiene el servicio mayoritario en los CMS de código abierto. Estos datos concretamente son de Wapalizer, si no estoy equivocado. Me gusta cuando aparecen estadísticas decir a qué se refieren y de dónde salen, porque precisamente para evitar el tema de torcer las estadísticas, ya os digo, esto es incontestable. Es absurdo hablar de Wordpress y no reconocer que es la plataforma mayoritaria. Pero bueno, este gráfico concretamente está hecho sobre una base de 676.000 sitios Wordpress y 170.000 prácticamente sitios Yula. Quiero decir, hay como unos 700 millones de sitios web en el mundo. Es una muestra relevante que además se ajusta más o menos a lo que hay, pero bueno, es una estadística. Aquí tenemos, por ejemplo, otra estadística. Esta es de BuildWidth, en la que podemos ver un poco mejor clasificado según el tráfico de los sitios. Tenéis cinco porcentajes. El primero es para los primeros 10.000 sitios según el ranking de Quantcast. Quantcast. Podéis ver que hay una diferencia brutal. Wordpress funciona muy bien con muchos sitios de alto tráfico. Aquí aparece unos 1.100 de los 10.000 que hay, el 11%. De los primeros 100.000 sigue mejorando. Y de esta lo que me parece interesante es lo que hay abajo del todo, porque es la primera estadística que yo veo de este tipo, y es que sobre una base de unos 192 millones de sitios sí que da unos porcentajes que, bueno, si es cierto que realmente tienen monitorizado esos sitios, es una estadística que ya sí me resulta bastante más relevante. Esto podría decir que Wordpress, el 6,3% de todos los sitios de Internet están hechos con Wordpress y el 1,4% con Yula. De todas formas, hay algo que aquí rechina, porque, por ejemplo, solo en Wordpress.com hay más de 70 millones de sitios y aquí aparece que hay unos 12 millones de sitios hechos con Wordpress. Me imagino que considerará Wordpress.com como un solo dominio. Pero, bueno, estadísticas. Podemos buscar más estadísticas. Por ejemplo, esto es un estudio hecho por una compañía que desarrolla extensiones para Yula en la que podéis ver que los porcentajes que le salen son un poco distintos. Es del año 2012, si no estoy equivocado. Y aquí aparece 45% Wordpress, 35% Yula, casi un 8 Drupal. Bien, teorías estudiando el primer millón de sitios del ranking Alexa. Pero, bueno, aquí lo que tiene de interesante es que hicieron una comparativa según las categorías en las que Alexa divide sus sitios y, por ejemplo, en las categorías mundo y regional, que no sé exactamente a qué se refiere. Pero en esas dos categorías, por ejemplo, Yula tenía unos porcentajes de uso similares a los de Wordpress. A mí es un poco irrelevante exactamente la categoría a la que se refiere, pero sí es cierto que cada CMS tiene un nicho en el que se comporta o se adapta mucho mejor a las especificaciones de los usuarios. En este, por ejemplo, aquí podemos ver un ejemplo. Aquí es donde Yula tenía peores resultados, que son, por ejemplo, las categorías de adultos, home y noticias. Home no sé a qué se referirá. Y, en general, lo que sí que vieron es que, en fin, la estadística que aparece en casi todas partes, Wordpress es mayoritario en prácticamente todas partes, detrás está Yula en algunas categorías mejor o peor y después Drupal. Otra estadística. Esto más que una estadística es una clasificación, por así decirlo. Majestic SEO, que es un proveedor de soluciones para hacer SEO, etc., elaboró hace poco una nueva métrica para determinar qué cuentas de Twitter eran más influyentes dentro de su propia comunidad. En fin, cambió un poco la métrica de tantos followers, tantos retweets, no eran puros números. Incluían algunas cosas, como, por ejemplo, cuántos enlaces a la propia cuenta de Twitter existen, cuánta gente dentro de la propia comunidad lo utilizaba, y parece, fue muy sorprendente para la comunidad de Yula, Yula parece como la cuenta de Twitter número uno, por encima, bueno, ya lo veis, Barack Obama, de la propia cuenta de Twitter. He ampliado la lista hasta el 17, parece WordPress. Pero bueno, después de ver todas estas estadísticas, al final la que a mí me interesa de verdad es esta. Ahí veis, lo verde es otro, es todo el conjunto de CMS de código abierto minoritario. Después está Drupal con un 1,9% en amarillo, Yula con un 3,3%, 3,2% en azul, y WordPress con un 20,9%. Está muy bien, WordPress mayoritario, pero el trozo rojo de la tarta es un 65% de sitios web que no usan ninguna solución de código abierto. Acordaros del gatito. Hay un 65% que no usa soluciones de código abierto. Bien, aquí tenéis una foto de Matt Mullenbeck en la Yula World Conference. Mencionó este tipo de… No exactamente eso, quiero recordar que no exactamente eso, pero sí que hizo una defensa bastante encendida del código abierto, de por qué él, a pesar de tener una empresa que factura muchísimos, miles, millones, diría yo, de dólares en torno al código abierto, pero por qué el código abierto funciona y hay que defenderlo, y por qué él estaba en la conferencia de Yula hablando sobre WordPress y eso no era malo. A partir de ahí, pues, pasaron cosas. Pon un Yulero en tu WordCamp. La WordCamp de Miami decía que haber visto a Matt Mullenbeck en la Yula World Conference les inspiró para invitar a gente de Yula a la próxima conferencia. Tengo que decir que también había, estaba parte de Matt Mullenbeck, estaba Andrew Nassim, Nassim, no sé cómo se pronuncia, también de WordPress, y había también una persona del core de Drupal, allí hablando, en fin. Fue una experiencia realmente interesante. Aparte de un Yulero en tu WordCamp, ¿por qué no montar en el EVE una mesa redonda sobre CMS de código abierto? Tuve el privilegio de estar con Rafa y con Cristian de Drupal, y, en fin, la experiencia para mí fue muy satisfactoria el ver a tres personas que nos dedicamos, que dedicamos mucho tiempo en las comunidades de nuestro CMS de código abierto, hablando, y lo mejor fue la conclusión final de todos, para todos nosotros, lo mejor es la comunidad. Luego, significa que hay nexos muy importantes en lo que estamos haciendo. O bien, todos juntos, como uno solo, Yulla, desde donde viene la palabra Yulla, que da el nombre al CMS, hay una iniciativa llamada CMS Garden que pretende aglutinar a todos los CMS de código abierto para tomar acciones conjuntas. Empezaron en el CEBIT del año pasado, para que no lo conozcas, la feria tecnológica más importante del mundo. El año pasado tuvo más de 300.000 asistentes, pero antes de la crisis hubo un año que lleva a tener casi 800.000. Es una feria increíble. En esta feria alquilaron, pagaron un stand. Creo que ahora mismo hay nueve o diez CMS. Entre ellos están Yullai World, representado por las asociaciones locales de Alemania. Y es una iniciativa que realmente es muy interesante. Estamos luchando contra el 65% que no usa, no tiene la suerte de usar soluciones de código abierto. No hay que perder vista al enemigo. El enemigo no somos uno de los otros. Esto es un artículo de Forbes, del 2 de octubre, que dice que sí, que el open source está muy bueno y todo eso, pero el código propietario sigue ganando. Bien, por desgracia, en muchos casos sigue siendo así. El código abierto está ganando adeptos, está ganando terreno, pero precisamente ayer teníamos una charla en el grupo de usuarios Yulla de aquí de Sevilla y había una persona que comentaba que era muy difícil vender soluciones. Él hablaba concretamente de Yulla, pero me imagino que será similar para cualquier otro código, para cualquier otra solución, que era difícil venderlo porque en las empresas le pedían .net. En fin, yo soy un convencido del software libre, creo que esa es nuestra lucha. Si tiene que haber alguna, es esa y no el estar diciendo que si este es mejor que si este, otro es peor. Que no se os olvide. Un gatito muere cada vez que un usuario no elige una solución de código abierto para su web. Es cierto. Hay montones de gatitos en las cunetas y es por eso. Somos open source. Hay otro enemigo que se me ha olvidado mencionarlo. Ya he visto que prácticamente estoy en límite del tiempo. Habré terminado ya, pero me doy un minutito. Y es las soluciones cloud, las soluciones en la nube. Servicios que nos venden muy bonitos, muy fáciles, gratuitos. Estoy hablando ahora mismo concretamente de Google, pero hay muchos otros. Facebook. Nosotros estamos poniendo nuestros contenidos y nuestros datos en esas multinacionales que hace poco se ha visto que trafican con nuestros datos, que los usan para dárselos a... O bueno, o directamente las agencias de espionaje los examinan. Parece que es una tontería, una cosa de conspiraciones, pero el software libre tiene mucho que decir en esto. Cuando nosotros le damos a un usuario la posibilidad de tener su propio sistema en su propio servidor, gestionando sus datos, cómo funciona eso, quién accede, quién no accede, le estamos dando la libertad de elegir, en fin, cómo funcionan sus datos y, en definitiva, de proteger sus datos y los de sus usuarios. Esas cosas no pasan en los servicios en la nube. Google, Facebook, insisto, Twitter, en fin, cualquier... Twitter menos porque es más mensajería, pero es mucho mejor poner... darle a los usuarios la opción de poner sus contenidos y ya no hablo solo de eso, sus comentarios en los blogs. Discus, por ejemplo, está muy bien, funciona muy bien, pero se lo estamos dando un tercero. Joomla y WordPress, aparte de muchos otros, dan a los usuarios la posibilidad de ser dueños de sus contenidos y eso es algo que el OpenSort puede hacer por la gente, a fin de cuentas. Chao. Hasta que hemos llegado.